Le canto a la mujer de pelo blanco La que me da su amor Aruba, ahora es un momento especial para nosotros que nos presentamos el videoclip oficial de la banda Hopi Gustana Aruba Una banda con más chavos fanáticos que nos estamos viendo nada más y nada menos con la rumba caribeña La rumba caribeña es una agrupación que ya tiene 5 años de trayectoria en Aruba, gracias a Dios Como tú lo has dicho todos los fines de semana estamos activos todos los fines de semana estamos tocando tanto aquí en Saperoco como en todas las discotecas de Aruba somos una agrupación de un género muy diversificado tocamos merengue, salsa, bachata, reggaetón la gente puede buscarnos puede seguirnos en las redes sociales rumba caribeña Aruba tanto en el Facebook como en el Instagram y pueden darse cuenta de todo lo que traemos todos los proyectos y todo lo que viene de nosotros rumba caribeña tiene 7 integrantes hasta ahora somos 7 integrantes de los cuales está conformado por 4 cantantes y la percusión bueno, hasta ahora grabadas tenemos dos canciones una que es de nosotros y la que vamos a presentar esta noche trae más canciones sí, por supuesto, claro que sí para este año tenemos muchos proyectos para este año vienen viajes al extranjero traemos un homenaje también un cover al Gran Combo de Puerto Rico ese sí va a ser con la orquesta totalmente en vivo hoy nos sentimos inmensamente contentos de presentar este tema Canto a la Madre este tema nace muy con un toque emocional un toque sentimental traemos un tema versionado este tema se grabó en 1970 por Pedrito Fernández y esta noche lo vamos a estrenar aquí en Zaperoco para todo el público de Aruba para 24 horas dedicado con mucho amor de verdad de parte de rumba caribeña esta canción viene en una versión de salsa nosotros le dimos un toque salsero un toque caribeño algo que nos identifica a rumba caribeña eso, un toque tropical algo que nos identifica y que la gente se lo disfrute no solamente lo pueda dedicar a sus madres con el corazón sino que lo puedan bailar también y disfrutar como te dije fue un toque sentimental algo familiar un recuerdo familiar yo le di la propuesta a los muchachos de rumba caribeña de este tema se lo cantaban mucho mis tíos se lo cantaban mucho a mi abuela y este tiene un es muy emotivo el tema entonces quise traerlo y hacerlo a una versión de salsa para que la gente lo pueda disfrutar y también que se identifique con el estilo de rumba caribeña que siempre se nos ha caracterizado el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios que tu amor es tan grande que tu amor es tan grande como el 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 amor es tan grande